...tenían que llevar al país, ustedes que son estudiosos de la historia de México recordarán que no era así, que José María Morioso Cabo tenía una visión que el señor Iturbide tenía otra visión el padre Hidalgo se levantó señalando que Fernando VII era el gobernante legítimo entonces la historia de México cuenta y nos va explicando algunos de los procesos y en el curso del siglo XIX tuvimos prácticamente en todo el siglo XIX una constante de confrontación entre liberales y conservadores entre federalistas y centralistas entre visiones encontradas de cómo conducir el desarrollo nacional si nos vamos a la revolución nos daremos cuenta que los distintos programas revolucionarios eran distintos en serio desde la visión agraria y perdónenme que me refiera a esa porque es mi especialidad de Venustiano Carranza a la visión agraria del plan de agraria de Guillermo Zapata hay una diferencia importante y no digamos las luchas intestinas que hubo entre los revolucionarios ¿por qué hago esta referencia histórica? porque quiero subrayar que lo que nos ha pasado en la vida nacional es que en los momentos culmen del tejido de articulación del poder público unos han ganado y otros pierden y los que ganan subordinan a los que pierden y eso es lo que está cambiando en el siglo XXI el cambio fundamental que nos exige la sociedad mexicana la democracia mexicana es que todos deben ser considerados en la construcción mayoría y minorías y deben tener la capacidad a través del poder civil no de una confrontación cruenta no de una guerra los unos ganan y otros pierden a través del poder civil del acuerdo que definen los ciudadanos en las urnas de articular las visiones de las mayorías con las visiones de las minorías en un proceso en donde lo que impere es un pacto común un pacto que empuje a la nación hacia adelante ¿cuáles son los elementos de este pacto común? en perspectiva primero creo que los grandes acuerdos tienen que ver con la preservación del régimen democrático a esto yo lo pondría en primer lugar ¿y por qué lo pongo en primer lugar? dirían ustedes si nadie está atentando contra el régimen democrático lo pongo en primer lugar por lo que el propio Gerardo nos comentó como resultado de algunas encuestas porque parecería que hay algún desencanto parecería que se le pide al régimen democrático resultados que la ciudadanía empieza a percibir no alcanza y yo creo que ese es un asunto en donde es muy importante precisar que al régimen democrático se le puede pedir el que propicie un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y la prevalencia del Estado de Derecho la política económica no forma parte de las cosas que resuelve de manera intrínseca el estilo de gobierno se resuelve con la política económica y a veces esperamos que el estilo de gobierno resuelva factores de la política económica Felipe González el expresidente español que fue fundamental en la transición dice que el extraordinario mérito del régimen democrático es que si la gente no está de acuerdo con él puede cambiarlo a través del voto y tener otro gobernante que corrija las cosas que no pudo hacer el gobernante porque le había dado su oportunidad es la oportunidad de que la gente opte por el cambio si así lo decide de manera democrática pero hay otra cosa que preocupa en torno a la vigencia del régimen democrático los elementos sustantivos de la democracia representativa no tienen prestigio en la sociedad mexicana no tienen prestigio el Congreso no tienen prestigio los partidos políticos y son ambas instituciones de la democracia representativa entonces tenemos que revisar cuáles son los mecanismos de articulación y de vinculación de la sociedad civil que tenemos que profundizar para que estos elementos estructurales de la democracia representativa puedan enriquecerse con mecanismos de participación ciudadana mucho más de ellos y este es uno de los grandes temas de la vida nacional nosotros hemos pensado algunas reformas a la ley orgánica del Congreso que favorezcan hagan viable una articulación mucho más directa de las comisiones con la representación de la sociedad civil y la representación de los intereses porque en términos díganme el tiempo porque a lo mejor también trae como ¿cuánto tiempo más tiempo? cinco minutos me importa mucho diferenciar en términos de la sociedad civil quienes representan a la sociedad civil y quienes representan grupos de interés porque no es lo mismo por ejemplo una cámara industrial está integrada por ciudadanos y representan un grupo de interés el interés de los empresarios cuando yo hablo con ustedes voy a encontrar que en el debate sobre la legislación laboral ustedes van a plantear la preocupación del sector empresarial ese es su papel si me reúno con los sindicatos que también están integrados por ciudadanos van a plantearme el interés del mundo sindical las agrupaciones de la sociedad civil entonces no necesariamente representan el interés de un grupo específico o de una organización de un año funcionan más en abstracto más en torno a valores ciudadanos que son asumibles por el conjunto de la sociedad entonces necesitamos estimular la participación ciudadana pero también necesitamos precisar los mecanismos en donde los representantes legítimos de grupos de interés puedan plantear sus propósitos sus visiones de desarrollo y aquí está uno de los grandes temas no será que en el pacto de construcción de mediano o largo plazo del país requerimos que no solo esté sentada la clase política no será que necesitamos que estén sentados quienes representan a los factores de la producción no será que es necesario para el país que estén sentados los que tienen capacidad de generar la opinión pública porque finalmente hay un conjunto de temas que requieren del sacudimiento profundo de la sociedad sobre todo en aspectos productivos y es importante habida cuenta de esta debilidad de la representatividad de los partidos políticos que el conjunto de la sociedad que está agrupado en cámaras que representan sus intereses participen en el debate nacional yo vengo de una organización plenial mi formación fue en el movimiento campesino fui representante de la cooperación nacional campesina en un cúmulo de discusiones y de debates y recuerdo ese momento uno de los momentos críticos después de la revaluación cuando se estableció el pacto económico allí estábamos sentados a la mesa en el debate quienes representaban los sectores productivos este es un tema muy importante y se ha discutido hay alguna iniciativa que plantea las ventajas y las posibilidades de generar un consejo económico en el país que pueda fungir como consultor del gobierno de la república en materia de políticas públicas para que la representación de los temas cruciales que aquejan al sector productivo pueda trascender a lo que vendrían siendo plataformas partidistas o intereses electorales de política mayor queridos amigos voy a tratar en los últimos minutos de hacer una breve sintesis el PIN no ha sido un partido ajeno a la construcción de acuerdos sé que